¡Oh, yo! Y te prometo llevar por siempre mi corazón ¡Oh, oh, oh! Tú, tú necesitas mi amor Y te lo voy a entregar No tengas nunca temor ¡Oh, oh! Oh, mi amor, yo sé que puede ser que tú me quieras como yo Y que después jamás podrás decir que no me quieres ya Yo realmente quiero tu amor Y te prometo llevar por siempre mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mi amor, yo sé que puede ser que tú me quieras como yo Y que después jamás podrás decir que no me quieres ya! Tú necesitas mi amor Y te lo voy a entregar No tengas nunca temor Realmente quiero tu amor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias.